Antes de empezar con la receta, os cuento que hace un par de semanas salió a la venta mi nuevo libro Postres Divertidos. Verás que en su interior tiene más de 200 fotos del paso a paso y son recetas pensadas para compartir en familia. Aunque también te cuento que son recetas buenísimas, con un sabor delicioso y una textura exquisita. Son perfectas para presentar en cualquier celebración o mesa dulce. Si quieres hacerte con él, te dejo abajo en la cajita de información el enlace directo para conseguirlo desde cualquier parte del mundo. O si lo prefieres, puedes encargarlo en tu librería de confianza para comprarlo directamente. Y ahora sí, os dejo con el video de hoy. Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes. Y hoy te voy a enseñar a preparar un glaseado de espejo con ingredientes muy fáciles de conseguir. Y además, con este mismo glaseado te enseñaré a hacer dos técnicas de efecto mármol que podrás aplicar en tus elaboraciones. Como muchos de vosotros ya sabéis, llevo un tiempo dando cursos presenciales. Si todavía no los has visto, te invito a que entres en mi web QuieroCupcakes.com para que veas los cursos disponibles. Uno de los varios cursos que he dado es el curso de semifríos con glaseados espejo. Y como muchas de las personas que me ven viven fuera de España y no pueden venir a mis cursos, me han pedido que les explique paso a paso cómo hacer este efecto mármol. Y por eso os he preparado este video tan completo, donde os enseñaré a hacer dos técnicas. Como os decía al principio del video, haremos un glaseado espejo con ingredientes muy básicos y súper fáciles de conseguir. Con respecto a las técnicas para conseguir ese efecto mármol tan bonito, os enseñaré dos maneras de hacerlo. Veréis que todo depende del movimiento que hagamos cuando apliquemos el glaseado. Verás también que tanto la elaboración del glaseado espejo como su aplicación son muy fáciles. Pero es cierto que debemos conocer unas cuantas pautas muy sencillas, pero que las tenemos que aplicar para que el resultado sea perfecto. Y yo en este video te las explicaré muy detalladamente. Así que te invito a que te quedes a ver el video porque creo que es una técnica muy interesante y que muchos de vosotros me la habéis pedido. Y ahora sí, empezamos. Para hacer el glaseado espejo necesitamos chocolate blanco, azúcar blanco normal, leche condensada, agua y gelatina en polvo sin sabor o grenetina. Para darle color vamos a utilizar colorante blanco intenso y en este caso voy a utilizar dos colorantes más que son el turquesa y el rosa. Empezamos hidratando la gelatina en polvo con 90 mililitros del agua de la receta. Mezclamos muy bien y la dejamos reposar durante un mínimo de 5 minutos mientras continuamos con la preparación de nuestro glaseado. En un caso o una olla aparte ponemos el agua restante, la leche condensada y el azúcar. Lo calentamos todo junto a fuego medio hasta que la mezcla empiece a hervir. Es muy importante remover en todo momento para que la mezcla no se pegue al fondo de la olla. Una vez veamos que la mezcla empiece a hervir bajamos el fuego al mínimo. A estas alturas la gelatina ya ha absorbido todo el agua. Así que la retiramos del bol y la ponemos directamente en la mezcla caliente para que se disuelva. Para que este proceso sea mucho más rápido podemos dividir la gelatina en trocitos con la espátula. Y no olvides remover en todo momento para que se disuelva mejor. Cuando la gelatina ya esté totalmente disuelta añadimos el chocolate blanco. Y removemos durante un par de minutos hasta que se disuelva el chocolate. Ten en cuenta que a partir de que añadimos la gelatina estamos trabajando en todo momento con el fuego a mínima potencia. Después de 1 o 2 minutos nuestro chocolate ya se habrá derretido. A veces al chocolate le cuesta diluirse. Y en ese caso suelen quedarse unas pintitas muy chiquititas de chocolate blanco. Pero no te preocupes si ese es tu caso igualmente retira la mezcla del fuego para no evaporar de más. Y ya tenemos el agua de la receta. Aunque hayamos utilizado chocolate blanco nuestra mezcla tiene un color amarillo que tenemos que neutralizar. Y para ello a mi me encanta utilizar este colorante de Wilton que es el blanco intenso. Ya verás que con unas gotitas es suficiente para aclarar un poco el tono. Verás que no es necesario añadir demasiado colorante porque en realidad no queremos conseguir un color blanco brillante en nuestro glaseado. Si no simplemente un color más clarito. Como ves el colorante blanco es un paso indispensable si queremos conseguir colores más puros. Y otra cosa que no puede faltar es pasar la mezcla por la mini pimer. De esta manera destruiremos cualquier pintita de chocolate que se haya podido quedar. Así también nuestro glaseado tendrá más cuerpo y los colores quedarán más vivos y vibrantes. Además esto también nos ayudará a que el color no se transparente. Ya tenemos listo nuestro glaseado base. Lo vamos a trasladar a un bol mientras lo pasamos por un colador de malla fina. Hacemos esto para eliminar cualquier grumito o impureza que pueda tener nuestro glaseado. Te cuento que con esta cantidad de glaseado puedes cubrir dos o tres tartas de unos 20 cm de diámetro aproximadamente. Aún así te sobrará mezcla ya que cada capa de glaseado es muy finita. Pero ten en cuenta que debes hacer suficiente cantidad para poder cubrir tus tartas frías por completo. O si lo prefieres puedes hacer la mitad del glaseado para cubrir una sola tarta de 18 o 20 cm de diámetro o varias más pequeñas. Si hemos seguido todos los pasos al pie de la letra lo normal es que no quede ningún rastro en el colador. Pero de todas maneras te recomiendo pasar la mezcla por el colador para asegurarte de que tu glaseado queda perfecto. Hecho esto ya podemos dividir la mezcla en varias partes para colorearlas. Como sabes a mí me gusta muchísimo utilizar colorantes concentrados. De esta manera con muy poquita cantidad puedo conseguir un color muy bonito y vibrante. Y así también no modifico la consistencia del glaseado. En este caso voy a trabajar con tres colores de mezcla. Un turquesa claro, un turquesa un poquito más subidito y un rosa. Cuando colorees tus glaseados recuerda mezclar muy bien para conseguir un color homogéneo. Es decir asegúrate de rebañar muy bien las paredes y el fondo del bol porque a veces allí se queda pegado el colorante. Ya tengo los tres colores listos. Pero como la mezcla aún está caliente la voy a tapar a piel con papel film. Para poder bañar nuestros semifríos o tartas frías nuestro glaseado debe estar entre 32 y 37 grados celsius. Después de que el glaseado haya reposado verás que cuando quites la capa de papel film se irán todas las burbujitas de la superficie. Estos son algunos de los recipientes que se nos pueden venir a la cabeza para poner el glaseado en ellos y glasear nuestros semifríos. Y yo aquí te voy a contar sus ventajas e inconvenientes. Empezamos por esta jarra de cristal que como ves tiene un piquito. Es cierto que la agarradera que tiene nos va muy bien para sujetarla. Pero en realidad este piquito que tiene no nos va muy bien porque hará que nuestro glaseado caiga en forma de hilo muy fino. Es mejor si lo vertemos por este lado que no tiene pico. Lo que pasa es que como la jarra de cristal nos va a enfriar demasiado rápido el glaseado. Siguiente recipiente, un vaso alto de cristal. Pues tenemos el mismo inconveniente que antes. Y es que al ser de cristal nos va a enfriar demasiado rápido la mezcla. Así que en mi caso lo que siento que mejor me funciona es este vaso plástico alto que viene con la mini primer. Es perfecto porque al ser de plástico es mucho más ligero. Y aunque tenga este piquito puedo verter el glaseado por el otro lado. De esta manera el glaseado cae en forma de cascada. Y puedo cubrir mucha más superficie a medida que voy bañando mi semifrío. Ahora vamos a preparar las mezclas de glaseado para que veáis como se debe hacer para conseguir ese efecto mármol tan bonito. Como quiero que el color rosa sea el color base pongo mucha más cantidad de este color y lo pongo al principio del todo. Hecho esto voy añadiendo varias cucharadas de los colores turquesa claro y oscuro. En ese caso los voy intercalando para que a la hora de glasear salgan mezclados. Ahora con un palillo o una brocheta mezcle un poquito la superficie de los glaseados. Pero solo un poquito no quiero mezclarlos por completo. Una vez tengamos la mezcla lista ahora sí ya puede empezar el espectáculo. Con nuestro semifrío colocado sobre una rejilla lo vamos a ir glaseando con nuestra mezcla. Para conseguir ese efecto de rayitas tenemos que ir dibujando literalmente las rayitas mientras glaseamos. Por eso el movimiento debe ser de arriba a abajo para dibujar todas las rayitas. Es muy importante hacer movimientos grandes para cubrir todo el semifrío. Es decir asegúrate de cubrir bien todos los extremos. Y no te preocupes por el glaseado que va escurriendo. Ya que debajo de la rejilla tenemos una bandeja para recoger todo el glaseado. Lo bueno es que el glaseado que hayamos recogido lo podemos volver a calentar para decorar más semifríos. Tan solo asegúrate de volverlo a utilizar entre 32 y 37 grados celsius. Uno de los puntos más importantes a la hora de glasear y que siempre recalco en mis cursos es que te asegures de cubrir bien la zona glaseada antes de seguir avanzando. Es decir, una vez que hayas dejado una zona glaseada ya no vuelvas a pasar sobre ella porque si no te van a quedar unos chorretones en relieve que no son nada bonitos. Y otra cosa muy importante, relájate y disfruta de las maravillas que se van creando con el glaseado. Te aseguro que cuando te relajas es cuando más disfrutas de este proceso. Cuando hayas terminado, retira el recipiente, procurando que el último chorrito de glaseado no vuelva a tocar tu semifrío. Hecho esto, déjalo escurrir sobre la rejilla hasta que veas que el glaseado ya no cae. Con el glaseado restante te voy a enseñar otra técnica efecto mármol que también queda muy bonita pero que es aún mucho más fácil. Y esta técnica consiste en verter el glaseado desde el centro e ir haciendo una espiral hacia afuera. Como ves también queda un efecto mármol precioso, así que ya tienes dos técnicas para elegir. Te cuento que este tipo de glaseados es perfecto para cubrir superficies congeladas y lisas. Por eso es muy recomendado para tartas frías, mousses o semifríos. Siempre y cuando estas elaboraciones estén bien congeladas. Ya que esto es imprescindible para que el glaseado se agarre bien a la superficie. Una vez el glaseado ha escurrido bien, metemos un par de espátulas debajo del semifrío, lo levantamos y vamos haciendo movimientos circulares restregando la base del semifrío sobre la rejilla. De esta manera eliminaremos todo el exceso de glaseado. Luego colocamos nuestro semifrío sobre el estano o plato de presentación, retiramos las espátulas y limpiamos la base para tener un acabado más pulido. Opcionalmente podemos decorar un poquito la superficie con sprinkles o perlitas de azúcar. Y rematamos con una flor de azúcar. Para este otro semifrío te voy a enseñar otra técnica que también se utiliza muchísimo para rematar los bordes. Y es poner un poquito de coco rallado en el borde inferior. También puedes poner frutos secos triturados, virutas de chocolate o chocolate rallado. También le vamos a dar un toque glamuroso con purpurina dorada comisible. Y finalizamos con una florecita de azúcar en un color que haga contraste, en este caso el rosa. Una vez hayas finalizado las decoraciones, te recomiendo dejar tus semifríos en el frigorífico. Los debes dejar allí hasta que se descongelen, así que deben pasar unas 4 horas o incluso los puedes dejar hasta el día siguiente. Espero que te haya gustado muchísimo esta técnica de decoración, sin duda a mí me encanta. Ya ves que es una técnica muy fácil de aplicar, el resultado queda precioso, pero tan solo debes tener en cuenta las pautas que te he ido dando durante el video. Así te aseguro que podrás hacer tu propio glaseo espejo efecto mármol y sorprender a tus invitados. Espero que te haya gustado el video y que lo pongas en práctica. No olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto Cupcakers! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!